Música Música Ya llegaron las torpazas, tiene puta de fortuna Ya llegaron las torpazas, tiene puta de fortuna La taquerón a la plaza, la taquerón a la laguna La taquerón a la plaza, la taquerón a la laguna Ay, 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 que es mi tierra querida Ay, 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 que es mi tierra querida Que con su hermosa cultura, tiene la forma crecida Que con su hermosa cultura, tiene la forma crecida Las torpasas son bonitas y se luchan con respiro, porque son de Costa Caica, y el Estado de Guerrero, porque son de Costa Caica, y el Estado de Guerrero. Ay, 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 mi hija, mi hija querida, ay, 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 mi hija querida, que los cuernos acultura, tienen la cosa crecida, que los cuernos acultura, tienen la cosa crecida. No casaste con la chica, quiero el ajo del cendero Dígale a mi morenita, que por ella yo me muero Dígale a mi morenita, que por ella yo me muero Dígale a mi morenita, que por ella yo me muero Dígale a mi morenita, que por ella yo me muero Dígale a mi más parecida Dígale a mi morenita, que por ella yo me muero ¡Gracias! ¡Gracias!